Subtitulado por Jnkoil Alexby Hostia Que opinas de este juego? Este juego es lo mejor Que me ha pasado Estamos imparables Estamos imparables Mira, mira, mira Que haces? Alexby No me lo creo No puede ser No puede ser No puede ser Es irreal Es irreal No puede ser Estamos imparables Así empezamos a grabar Que esta pasando? Todo lo intento Que haces? Que no haces? Uy, Dios mio Mangel Que haces con tu vida? Dale por favor Es que no le dan ni una Dale Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Imparables decía Vamos hombre Vale Yo voy a joder ahora al rival Vale? Que buena Entonces que remontamos Esta grabando? Si, 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 si Remontamos que remontamos que remontamos Un minuto veinte y dos goles Vamos que si podemos Vamos que si podemos Vamos que podemos Vamos que podemos Estan moralmente hundidos Estan moralmente hundidos Vale, vale, vale Bien, claro Ya acabo Perfecto 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 Vamoo Mira, mira como la pelaba gooty Mirad, 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 mirad El patacorteza Madre mia Vamos, vamos Vamos Dale con todo Vamos a celebrarlo Vamos a celebrarlo Vamo a celebrarlo Que muestra Que muestra al remate, al remate, al remate Limpi, al remate que Limpi ay, ay es mía otra oportunidad, otra oportunidad al remate nooo, no hagas el giro el giro, el giro, el giro el giro no me lo creo al Limpi, al Limpi, parala ahí, ahí es mía vamos a remontarlo somos gilipollas pero de una manera que no lo queremos ni nosotros Limpi, Limpi, Limpi arremate arremate yo me lo puedo creer yo me lo puedo creer yo me lo puedo creer vamos, vamos venga va, ahora, ahora, ahora ahora, ahora, ahora al Limpi arremate, arremate, arremate arremate boludo no le hice bien eso Vegetta, por favor ayúdame con esto y se la regalo ay por dios yo no controlo bien los tempos tío, tienes un problema con los tempos osea una facilisima y hace se aparta ¿sabes? se aparta se apartó de la ola me la llevo me la traigo, me la llevo, me la voy para acá no, para allá, para allá esto es time imparable 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 tío, la ligada lo siento, lo siento, lo siento lo siento, lo siento osea, mete al centro, para el centro buenísimo buenísimo yo me lo puedo creer no perfecto, 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 te quiero, te quiero, te quiero, te quiero dale ahí, dale ahí, dale un toquecito más el toquecito, el toquecito Alepi, de verdad, aún tu putisima vida pero si ha sido tu que lo has liado antes en el gol no, 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 no vale, Alepi es que eres tonto, tío otra vez tenemos que remontar, enserio Alepi, va con dos huevos, eh, concéntrate yo estoy concentrado, si eres tu, que eres un bank hits yo estoy... me cago vale mira si te lo han dejado ahí ha hecho una cosa muy rara venga, vamos, 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 que se puede se puede aún, se puede no me lo puedo creer jajaja que una mierda vamos, 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 a rematar, a rematar vamos, vamos dale un toquecito, dale un toquecito te quiero, te quiero, te quiero que buena, que buena, que buena si señor, dios mio, cuatro tres ay, que te he contado otra vez mira, 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 mira mira que centro arrepati buena el bueno del equipo vamonos, vamonos, vamonos vamonos voy a poner a todos los gols en música épica en plan de chana, chino, paz, video, hino, joven, ad, 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 ad. Vamos, vamos, esto no ha terminado, esto no ha terminado. Tuyentas de cuantas. Esto no ha terminado aún. Míralo, 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 míralo. ¡Míralo! Madre mía, dream team. Madre mía, rematador, Dios. Un poco más. Me la quitaste, me la quitaste. Me da igual, me da igual. Me he quedado para atrás. Sí, sí, ya te veo. ¡Hostia, este coche de la polla! ¡Me la he aprovechado! ¿Ha sido gol tuyo? ¿Coño gol tuyo? Eso se me ha marcado. Tú lo que eres, niña puta. ¡No me lo creo, tío! ¡Ustia, qué buena! Mira, mira lo que hago, eh. ¡Aaah! 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 Es que es de coña esto, eh. ¡Es que es de coña! ¡Tidoras! ¡Tidora, me cago en tu puta madre! ¡Díselo! ¡No hay salida! ¡Madre mía, la mente! El dream team. El dream team. O sea, somos el dream team nosotros, tú y yo. Alempi, la gente no lo sabe, pero... Me temo una goleada a veces. Impresionante. Yo que este juego estoy iniciado, lo reconozco. ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! No me lo creo. Es de risa esto. El partido del no me lo creo. El partido del no me lo creo. Yo flipo. ¡Ha tensado! ¡Mierda! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ha tensado, qué boba! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué buena, qué buena! ¡Buenísima! ¡Mira lo que hago, buena! ¡Tócalo una poca! ¡Tócalo una poca! ¡Buena, qué buena! El dream team. Todavía, todavía tiene esperanza. ¡Vamos, vamos! Bien, bien hecho, bien hecho. Mira, mira, mira cómo me voy. Es que el señor van este... Contra SeriousGamer, ¿sabes? Contra un gamer serio estamos jugando. Sí, un huevo si que sos serio. ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡El toque! ¡El toque! ¡El toque! ¡El toque! ¡El toque! ¡El toque! ¡Mira el toque! ¡Mira el toque! ¡Suave, sin complicaciones! SeriousGamer. Es que somos dream team, tío. Es que somos dream team ya claramente, claro. Vale, clarísimamente. Vamos a demostrar que somos buenos, ¿vale? Para que la audiencia vea que... Por ejemplo, esto va a ser gol. ¿Para quién? No lo sabemos, pero... ¡No puede ser! ¡Y a la y no me lo creo! Y le da... ¡Totalmente te aposta! ¡Totalmente te aposta! ¡Mira lo! ¡Estás mía! Ahí está el gol. Ahí está. ¡Mierda! No pasa nada. Está todo... ¡Mira lo! ¡Justo! ¡El toque justo! ¡Madre mía! ¡No me lo creo como si es eso! ¡Me cago en 10, por favor! ¡El primo team! ¿Cómo te lo ha pasado? ¡Justo! ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¡Me cago en 10! ¡Con toda la intención del mundo! Dios de mi vida y mi corazón y de mi entraña. O sea... ¡Hijo de puta! Me dice. ¡Hijo de puta! ¡Se te ha picado, eh! ¡El partido del pique! ¡El partido del pique! ¡El partido del pique! ¡Pique, pique! ¡Esta te la recupero, Dios! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se la come esa! ¡Se la come! ¡Mira que esa es mía! ¡Esta es mía por mis cojones! ¡Por mis huevos! ¡Me vale bien, bien, bien! ¡Perfecto! ¡Con toda la intención! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, nunca! ¡Ahora, nunca, 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 nunca. ¡Choco, nunca, nunca, nunca! ¡Gol! 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 ¡Esto es gol! 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 Bueno, bueno, un poco de sufrimiento, ¿vale? Para que la gente disfrute del Dreamo Teemo. ¡Es que cuando pierde es cuando le gusta al Dreamo Teemo. ¡El Dreamo Teemo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Drimo, Dreamo, Dreamo! ¡Drimo, vini, 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 vini! ¡Mmm! ¡Como la pelea, como la lucha! ¡Esto es para que la recupere de algo así! ¡Me revuelvo de la vuelta! ¡Y gol! ¡No! ¡Porque está el Eppie ahí! ¡Y la Eppie un puto arma! ¡Mira, me la llevo, me la llevo! ¡Ser un gamer! ¡Mira, ve! ¡Mira, ve! ¡Pu! ¡Uy! ¡Esa iba ahí, eh! ¡Iba adentro, iba adentro! ¿Iba adónde iba esa? ¡Iba adónde iba! ¡Yo le he dado bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Jejejejejeje! ¿Qué me puede ser?! ¿Qué es eso? ¿Qué haces eso? ¡Jejejejeje! ¡Jejeje! Estabamos en las nubes. Estabamos sí... ¡Cago en la puta! ¡Vale! ¡Ah que esta, esta es para otro lado! ¡Perfecta, voy voy voy! Y si se la comen, voy. Y si no tambien Mira, mira, mira Me cago en su puto Y no tengo turbo, no me tengo No, no me tengo porque estoy yo para hacer esto ¿Quién me estás contando? ¿Quién me estás contando? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Osea Estábamos bien, estábamos goleando a todo el mundo y de repente grabo Y el mundo Solo hemos perdido un partido ¿Qué es este? No, no, no Nooo Me cago en su... Venga Lesslie Vamos a Lesslie, vamos Es que lo sabía, es que lo sabía Es que me cago en su muerto ¿Qué metas con Tyner? Déjala, déjala, déjala No saben lo que hacen Me da igual Lo saben, lo saben, lo saben Le tiro, le tiro Le tiro ¿Qué no ha pasado? ¿Qué no ha pasado? Mira mi coche, mira mi coche por favor Está en plan, explícame que no ha pasado El ego puede ser El ego, posiblemente sea el ego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!